Oye, escúchame, dale a suscribirte y a la campanita, ¿vale? Y si quieres darnos pasta, en Patreon y en Evox nos puedes ayudar a seguir haciendo todo esto. Abajo tienes los links. Venga, disfruta. Hasta luego. Pues aquí estamos. ¿Cómo empiezo? Nunca se me da muy mal presentar a la gente. ¿Cómo creías que te presentara? Más allá de por tu nombre. Antes de mencionarte. A mí me cuesta mucho también presentarme. Siempre digo que soy ilustradora, que es lo que yo me considero. Y ahora he empezado a decir que soy escritora. Después del tercer libro. Y más allá de ti, más allá de ti te he puesto un nombre con un apellido de escritora. Sí. Y viene de Elman Gese, además. Claro, exactamente. Porque yo en la universidad era una intensa de la vida, que era lo que tocaba, ¿no? Y me leí libros de Elman Gese. Además, a mí Siddhartha no me gustó. A mí el que me gustaba era el Lobo Estepario, Demian, así como los más de intensa. Joder, sí. ¿Cuál pillaste antes, el Lobo Estepario o Demian? Demian. Ah, bueno, entraste bien. Entré bien. Sobrecito. Sí, 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 sí. Muy bien. Sí. Y de hecho, lo he intentado leer ya más mayor. Sí. Y bueno, hay una parte que me sigue gustando y otra parte que digo, es que esto ya es para otra edad, vamos. Pero bueno, yo lo recomiendo. Lo sigo recomendando. Y a partir de ahí empecé a firmar con mi dibujo, con mi nombre al revés, Ayrán. O sea, fíjate. ¿Ayrán Gese? Ayrán Gese. Guau. Y cuando ya estudié ilustración, porque yo estudié magisterio, no estudié ilustración. Cuando estudié ilustración, dije, Ayrán no queda profesional, pongo María y dije, ¿con el apellido qué hago? Digo, pues. María Gese. Malo, malo. Pues ahora sí, María Gese, bienvenida. María Gese. Bueno, me alegro muchos meses aquí. Esa es la segunda vez que nos vemos. Sí. Que me has tenido, me lo recordaste tú ayer. Nos encontramos también en Madrid, en otras circunstancias, pero también había cerveza por el medio. Sí. En ese caso. Sí. Y no sé, además, ¿de esto hace qué? ¿Un año, dos años? Una cosa así. Eso fue el Eñe del año pasado. Un año y poco, ¿eh? Exacto. Ahí, ¿qué estabas presentando? En realidad, hicimos una conversación, si no habrá en concreto, de un libro, sino de nuestra carrera, pero ahí estaba con el placer. Vale. Sí. Bueno, ahora iremos haciendo repaso de los libros y tal, pero el placer me parece como que es, lo he podido ojear, tampoco, es que ha sido como muy de golpe. Sí. María, ven, te córreme. Bueno, hablando más con tu editorial y tal, pero me gustaría que empecemos con, siempre me gustaría ir al principio. Tú que sé que has visto esto alguna vez, que me gusta tirar un poco para atrás, ¿no? ¿Dónde empieza el cuento? ¿Dónde empieza la historia de María Gese? Cuando no se apellidaba Gese y se apellida... ¿Cómo es tu apellido? No lo digo. No lo digo. Ah, vale. No, porque sabes lo que... Bueno, en realidad, habrá mucha gente que lo sepa, pero a mí me da como la tranquilidad de que si un día me agobio muchísimo de las redes sociales y todo, es como... Más fácil. Sí, 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 nada como... Es una tontería, pero me quedo más tranquila. Vale, perfecto. Entonces, María X estaba... No sé, ¿dónde lo ponemos? ¿Estaba estudiando magisterio? ¿Lo podemos empezar ahí? ¿Los inicios? Bueno, los inicios vienen desde siempre, porque yo desde pequeña dibujaba, como me imagino que todas las ilustradores y ilustradores que han venido aquí te han dicho lo mismo, que dibujaban desde pequeñas. Además, ya cuando era niña contaba historias. De hecho, mi profesora primero de EGB llamó a mi madre para decirle que ella nos leía unos cuentos, los cuentos de la media lunita, y nos decía que hiciéramos un dibujo. Y todos los niños y las niñas dibujaban una casita, lo que le daba la gana. Y yo siempre dibujaba cosas que estaban relacionadas con el cuento que no había contado. Me encantaba de pequeña los libros y dibujar. Y ella me hacía mis propios cuentos desde pequeña. Pero ¿cómo que dibujabas cosas que no estaban relacionadas con...? Yo sí. Sí, pero tú dibujabas cosas que estaban... Relacionadas con el cuento que no contaba. Pero que no estaban dentro del cuento en sí misma. No, ella nos contaba el cuento en voz alta. Nosotros no veíamos los dibujos, ¿vale? Entonces, pues, si en el cuento hablaban de que había un pozo con unos zapatos, yo dibujaba lo que la profesora nos había contado. Vale. Que nos hacían el resto de mis compañeras y compañeras, pero... Bueno, que me gustaba el formato historia. Exacto, este punto narrativo, ¿no? De querer decir algo, contar algo. Sí, sí. Siempre he querido contar cosas con mis dibujos. Y yo siempre quise estudiar Bellas Artes. No pude, por las circunstancias. Hice magisterio, estuve estudiando exposiciones y entre medio me abrí un blog de dibujos. Estaba en un foro de ilustrador y ilustradoras. Porque yo mi sueño era que cuando fuera funcionaria, iba a estudiar Bellas Artes. Ahora sí. Y algún día publicaría un libro. Pero ya cuando estuvieras tranquila, ¿no? Con la vida resuelta y el Estado pagándote, pues ya podríamos hacer... Además, no tenías internet, ¿no? Cuando empezaste el blog. ¿No tenías tu internet? No. No, no, no. Yo me iba a cibercafé. Sí, porque además yo mi primer ordenador, que me lo pagué yo, o sea, mis circunstancias económicas en la época universitaria eran ajustaditas. O sea, que yo trabajaba mientras estudié en la universidad y... O sea, que llevo trabajando desde los 17 años para compaginar. Y entonces el ordenador me lo compré yo en uno de los trabajos que ya empecé a cobrar más, trabajando de teleoperadora. ¿De qué? Teleoperadora de... ¿En qué? Vodafone. Vale. No se me olvida, además, de Vodafone. Buenos días, mi nombre es María, ¿en qué puedo ayudarle? No se me olvida. Además, cuando me llaman por teléfono pongo voz de teleoperadora. Es increíble. O sea, te ha quedado el tic. Sí, 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 sí. Vale. Y al principio publicaba en cibercafé, en live journal, unos blogs que había. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues yo me abrí un live journal y cuando estaba en la universidad tendría 22 años. Vale. Sí. Y me di cuenta al final que no era feliz con las oposiciones, que no era mi día. Y entonces, con 28 o 29 años, dejé las oposiciones y me matriculé en un ciclo de grado superior de ilustración. ¿Y tu familia contentísima? Feliz, súper feliz. Claro, es una fiesta. Yo estaba ahí independizada, vivía con la pareja que tenía en aquel entonces y fue complicado, claro. Ya te digo que en realidad yo, como estaba independizada, seguía trabajando también de teleoperadora. Y compaginé estudios y trabajo. Por supuesto, yo no sé. Ahora mi familia, todo el mundo parece como que me apoyó, pero en aquel momento fue como tú primero las oposiciones, cuando tengas tu trabajo, pero... ¿Y el curro de teleoperadora no era una losa a la creatividad, a querer hacer cosas al tal o lo veías como...? Una losa a la creatividad en realidad es cualquier trabajo que te quita tiempo. Claro, yo estaba de 8 horas al principio, cuando estudié ilustración no estaba media jornada, porque si no, no podías ir a la escuela, vamos. Y además en la escuela de arte son bastante exigentes, vamos. Por lo menos en mi escuela era bastante exigente. Todo lo que te quite tanto tiempo, al final es una losa, porque en tu tiempo libre quieres hacer cosas de ocio y además, a mí me encanta dibujar, pero a mamá me gusta estar con mis amigos y mis amigas, y lo digo así. O sea, a medida que la gente cuando me dice, yo soy de las que me llevo la libreta... No, yo cuando estoy con mis amigas y mis amigos estoy con mi caña en otra cosa. Claro, no estás ahí en plan de, ay, bueno, esto... No, claro, tengo que estar en casa, ¿no, mi tía? Y entonces todo eso es una... Bueno, es complicado. Vamos, que dibujaba, que buscaba el tiempo, porque me gustaba y era mi sueño. Pero era algo que parecía que iba a ser en otra vida. Pero tú veías más, como estás estudiando ilustración, porque te veías como ilustradora. Escuché algo decir de que te veías más en el mundo del cómic en cierto momento. Sí. Claro, es que yo se me había olvidado lo que eran los álbumes ilustrados. Entonces, cuando yo entré en la universidad, a mí me encantaban los cómics y, de hecho, estaba en una organización que organizaba salones del cómic en Sevilla y en Granada, Ediciones Veleta, no sé si te suena. No. Entonces, ahí yo organizaba esos salones con más gente y empecé a conocer también, sobre todo, la mayoría eran dibujantes, que no recuerdo invitadas femeninas en aquella época. Un mundo súper masculino, súper masculino. Bueno, el cómic siempre ha tenido esto, ¿no? Siempre ha sido muy de frikis, con granos que no se duchan. A mí lo frikis me parece, yo siempre he sido frikis y no está mal ser frikis, pero claro, sí que era un mundo muy masculino, cómic, muy dirigido a un público, pues sí, queda muy feo, de pajillero. Yo era de esto, yo leía todos los cómics del mundo. Pero sí, yo he leído, o sea que empecé, pues, por lo típico, por Spiderman, Spiderman. No, Spiderman, estamos en España. En España, Spiderman. Spiderman, y luego descubrí el cómic europeo y a mí me encantaba, bueno, me sigue encantando porque aquello queda, Enki Vilar, los cómics de Torgal, o sea, era frikis, frikis, Neil Gaiman, me sigue gustando. Sí, era comiquera de verdad, pero bueno, que yo me acuerdo que en esas jornadas también estaba El Víbora, que oye, cómo es El Víbora. O Milo Manara, que unas ilustraciones preciosas, pero, hombre, muy feminista que digamos, no es, ¿no? Hombre, pues no, ni El Víbora tampoco. No, no, vamos, El Víbora, no, para nada. Pero me gustaba el cómic y de hecho yo participaba en concursos de cómics, uno hubo uno que gané de dos hermanas, porque yo vivía en dos hermanas, en Sevilla en dos hermanas. Y curiosamente gané uno que era de educación sexual, fíjate. Joder. Sí, sí. Y yo soy una tía súper impaciente, o sea, lo necesito hacer todo como, soy muy impulsiva. Y entonces es verdad que yo me di cuenta que el cómic me iba a costar porque una página tiene muchas viñetas y yo, por ejemplo, ahora que Raquel Moderna de Puebla ha sacado el cómic, yo veo su cómic. Sí, bueno, también sé lo que ha estado trabajando, el tiempo que él ha llevado, pero digo, es que, o sea, lo veo y digo, yo esto no soy capaz. O sea, que me cansaría. Cuando llegara a la página 10, ya no podría más. Tú quieres tener la idea y que esté la idea lo más pronto posible. Sí, es que soy impulsiva y me canso, o sea, igual tengo déficit de atención porque me canso de las cosas, no tengo paciencia. Y de repente descubrí, redescubrí los álbumes ilustrados porque yo creo que aquí en España llegó Rebeca de Utreme, no sé si la conocen. No, Lore, que no. Bueno, pues sus libros empezaron a estar en Zarajón, en librerías. Se empezaba a vender como para adultos, siendo en realidad, porque aquel libro era el Princesas Olvidadas o Desconocidas, que era infantil, pero empezaron a comprarlo muchas adultas, sobre todo, la verdad que sobre todo mujeres. Y empezó a haber como una necesidad por parte de las personas adultas, que lo que yo vi de comprar esos álbumes ilustrados, que de repente los veíamos como obras de arte que tú te podías llevar a tu casa. Y yo dije, pues esto es lo que yo quiero hacer. Era infantil. En aquel momento no había álbumes ilustrados de adultos. Que eso llegó un poco más tarde, cuando yo estaba estudiando ilustración, empezó a surgir los álbumes ilustrados para adultos. No digo cómics, digo que yo creo que sin duda precursora fue Paula Bonet, que lo petó, que ella empezó a sacar, empezó a salir Conrad Rosé, Ricardo Cabolo. Y además ahí, en la línea junto con ella, aparecieron cómics hechos por mujeres, con Agustina Guerrero, Moderna de Pueblo, como que se abrían otras vías que iban muy enlazadas a las redes sociales, porque había empezado Facebook y tarán. Y de repente, el cómic y la ilustración ya no eran ni para frikis y pajilleros o para niños, sino que se abría la vía para adultos y también para nosotras. Que en realidad es normal que a las mujeres nos costara entrar en el mundo del cómic si tú ves el trato que se hace a las mujeres en esas historias. De hecho, sobre esa época también es cuando se cambia o se empieza a vender el concepto de novela gráfica. Eso era una tontería para hacerlo serio. Una novela gráfica es un cómic gordo. Tal cual, tal cual, pero en plan de esto no, no, cómic no, esto es una novela gráfica, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero claro, yo pienso que hubo un poco de prestigio en el cómic cuando Persepolis aparece, ¿no? O aparece Maus y estos cómics que ganan premios Pulitzer y que ganan tal. Y entonces se empieza a tener una consideración más de, vale, esto no solamente para niños y para frikis, hay un público más amplio. Sí, sí, claro. Es verdad que el término novela gráfica parece que ya lo pone como más serio, pero yo creo que realmente el boom gordo llegó con las redes sociales. Bueno, y ahí, ¿cuándo pasaste del blog este? Bueno, era un blog que escribías y también ahí ya ponías tus ilustraciones normalmente. Claro, ese blog, sí, sí, sí. Pues nada, tendría eso, 28, 29 años, y dije que ya no, que quería intentar ser ilustradora. Y además que yo estudié ilustración e iba a tope, o sea, a tope, sin perder nada de tiempo. Yo fui muy mala estudiante porque no me gustaba estudiar. Y sin embargo, en ilustración saqué buenas notas porque es que iba como a saco. En segundo, ya empecé a hacerme tarjeta de visita, a hacer porfolios, a mostrar mi trabajo. Yo me acuerdo que vino un ilustrador, Alejandro Villén, yo estudié ilustración en Málaga, a darnos una charla y que él dijo que había que moverse en aquella época todo muy presencial, porque aunque hubiera redes sociales todavía no se encontraba trabajo así tan fácil por red. Era como una combinación. Que había que moverse, que había que ir a librería, hacer contacto y tal. Entonces yo todas las charlas que daba, todas las actividades que hacía Alejandro Villén, ahí estaba yo. Iba yo con mi porfolio, con mi tarjeta, ta, ta, ta. Y hubo un día incluso que llegué tarde y me dijo, María, me tienes que dar el teléfono de tu madre, porque pensaba que no venía y que te había pasado algo. Así era yo. Joder. Pero es que lo tenía muy claro, o sea, que no quería perder tiempo, que quería ser ilustradora. Y me empezaba a salir trabajo gracias también al curro que yo hice en segundo de ilustración, porque al final los primeros trabajos, a mí y a mucha gente que yo conozco, te sale también por recomendación de compañeros y compañeras. Y Alejandro Villón, que yo era una tía que tenía muchas ganas de trabajar. Entonces a mí lo primero que me salió fueron charlas para el Centro Andaluz de las Letras, para el CAL, yendo a colegios que estaban bastante bien pagados. Y luego a Alejandro Villén le ofrecieron un libro. Él tenía el O Málaga y le ofrecieron hacer el O Sevilla. Y él dijo, yo creo que lo tiene que hacer alguien que sea de Sevilla. Y me pregunto si yo quería hacerlo. Y le digo, hombre, claro que lo quiero hacer. Y entonces me recomendó a mí, vino en mi porfolio. Y así salió mi primer trabajo. ¿Y ayer solamente como ilustradora del libro también escribías dentro de ese libro? Ahí lo escribía en la editorial. Vale. Entonces luego cuando saltas a redes, ¿va más o menos a la vez que mantienes el blog y estás en redes? ¿O dejas el blog ya absolutamente para saltar a Instagram y cosas así? ¿O cómo es esto? Todo muy progresivo. Vale. Claro, porque la gente ve lo último, ¿no? Y además piensan que ha sido fácil, ¿no? Esta tía está aquí y ya lo tiene hecho. No, no, no. Ha sido un camino de hormiguitas. Yo en 2013 volvía a Sevilla hace un año que había terminado de ilustración. Y ahí, gracias al blog, me salió. Haciendo libros de texto para Delvives. Vale. Y luego trabajaba también con una empresa que hacía aplicaciones, juegos móviles. Pero cosas como muy vectoriales. Historiales, nada que ver con lo que yo hago. Y monté una revista cultural con unos colegas que era Masai Magazine. Y empecé a conocer en Sevilla a mucha gente del sector cultural, de diseño, fotografía, música, ilustración. Y entonces empecé a mover mi trabajo personal porque yo, o sea, dentro de la ilustración tú tienes dos vertientes, ¿no? El trabajo más de autor, de yo tengo mi estilo, en el que soy reconocida, o... Me ha entrado aquí la... Perdón. Voy a cortar esto, la tengo que probar. Sí. ¿Qué ha pasado? Me trago saliva por el otro lado. Qué chungo. A mí eso me pasa un montón. Yo creo que un día me voy a morir ahogada, ¿eh? Vale. Recapitula. Dentro de la ilustración, sí. Exacto, para que pueda montarlo, tía. Que salga mal un capo para allá. Dios mío. Vale, perdona, tía. A mí eso me pasa un montón. Sí. Sí. Te tragas la saliva para donde no toca. Sí. Y además yo como que creo que me voy a morir ahogándome porque lo hago un montón y eso es que tengo que tener algo mal dentro, ¿no? No sé. A mí no me ha pasado en la vida. Me ha pasado hoy, en este momento. Igual es que es... Igual se pega eso. Me has ahí inducido a algo chungo y de repente... ¿Qué ha pasado? No sé, contagiosa. Bueno. ¿En dónde? Volvemos. Dentro de la ilustración hay dos vías. Vale. Que además antes los teníamos más claros. Antes de las redes sociales éramos más humildes. Yo vengo de esa... A mí eso no se me ha olvidado. Mira, tú puedes ser autora de tener tu... Buscar un estilo, ser reconocido, tener un trabajo personal, tal, tal, tal. O ser un artesano del dibujo y ser versátil. Y cuando yo estudié ilustración a mí me dieron muchísimas herramientas, ¿no? De técnica y yo experimenté muchísimo. Es lo que todo el mundo intentaba experimentar un montón antes de buscar otro estilo y si es que lo he buscado. Porque la versatilidad también te da mucho trabajo. Dile tú a alguien que hace animación que no sea versátil, que ponga su estilo personal. Tú imagínate en dos segundos un estilo, al segundo otro estilo. No, no. Ahí tiene que ser... Bueno, yo me abrí Instagram. Esto venía por eso. Se me olvida, ¿eh? Bueno. Y en Instagram decidí ir subiendo aquel trabajo que era más personal. Por ir probando. Cosas que te gustaban a ti, que no eran trabajos para nadie, sino que los hacías por el gusto. Y porque de repente yo había estudiado ilustración queriendo hacer algunos ilustrados infantiles, pero me apetecía de repente hacer cosas más adultas. Entonces ahí iba experimentando, iba probando otras cosas. Por ejemplo, yo pensaba que si quitaba mucho color ya era más adulta. Mentira. O sea, eran caras muy aniñadas, tenía menos color, pero seguía siendo igual de infantil. De hecho, luego acabé rescatando mucho color. No a lo que hacía al principio, pero bueno, que rescaté color porque ya está. Ahora hago... Y ya no sé qué me habías preguntado. Y cuando empezaste, que el cambio este, ¿no? Del blog a Instagram se había sido... Tú me has dicho ahora que ha sido progresivo. Eso, fue progresivo. Yo empecé ahí a subir mi trabajo más personal. Hacía la campaña de libro de texto con el libro que siempre es en un periodo de tiempo. Hacía lo de lo otro. Me empecé a abrir una tienda online para vender láminas. Empecé haciendo también muchos retratos personalizados para bodas. Se regala un mogollón. ¿Qué dices? ¿Y cómo? Te dan fotos de las parejas. Yo pedía, por ejemplo, que me dijeran cosas que les gustaba y eso, para meter guiños también, ¿no? Y lo regalan a las parejas en las bodas. ¿Pero cómo llegabas a estas parejas? Porque me las mandaban, me escribían. Ah, vale, vale. O sea, no era algo que tú proponías. Te queremos hacer un encargo. No, no, no. Te queremos hacer... Te haces retratos personalizados. Pues eso se puso de moda. De repente, los retratos personalizados para regalar a las bodas. Y ahí va un poco lo que me va saliendo. Empecé con la revista, con Masai Magazine. Hacé entrevistas fuera de Sevilla también. Por ejemplo, en Barcelona. Conocí a Laura Agustí, que la entrevistamos para Masai. Y que ahora es amiga mía. De hecho, ahora me estoy quedando en su casa. Y empezamos a abrir como contactos. Y a partir de ahí empecé a participar en exposiciones colectivas. Que me iban invitando a la gente también que iba conociendo. O sea, yo hice como un trabajo muy presencial. Demostra mucho el trabajo. Compaginaba redes sociales. Con enseñar. Fui a la Feria de Libros de Bolonia. En Italia. A mostrar porfolios. Me trataron fatal. Pero no pasa nada. Porque se aprende muchísimo de todo eso. Tuve la suerte de que hubo un par de editoriales que me explicaron por qué mi trabajo no encajaba. Y yo tomé buena nota de eso. O sea, antes de que te digan que sí. Te dicen un montón de noes. Y a veces te dicen que sí. Porque al final sea un no. Y tú dices, bueno, pues nada. Dentro de que te digan que no está bien que te digan no. Pero por esto. Sí. Pero eso te lo dicen muy pocas veces. Claro, claro, claro. Eso te lo dicen muy pocas veces. Y mi madre, yo me acuerdo. Porque yo ya estaba tiesísima. O sea, yo ganaba muy poco dinero. Pero vivía con muy poco dinero. En Sevilla estaba independizada. Vivía sola. Y no llegaba a los mil euros. Pero vamos, no llegaba a los mil euros. Y yo ahí viví como una hormiguita. Y hacía viaje. Y mi madre me decía, hija, pero esos viajes. Y digo, yo estoy invirtiendo en futuro. Digo, de momento no me ha salido nada. Pero uno nunca sabe dónde va a estar su oportunidad. Eso decía yo. Totalmente. Pero es que es así. Es que no es como que de repente, ah, no, es esto. Y tengo que hacer exactamente... No son oposiciones. Joder, no es, haces esto y ya lo tienes. Bueno, son un poco oposiciones en realidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final es mucho trabajo. O sea, unas oposiciones son súper duras. Y no te las sacas a la primera. Son un poco oposiciones. Pero, joder, pero posiciones sí que sabes que tengo que saberme esto, hacer esto y, ¿sabes cómo...? Y luego depende del tribunal. Claro, exactamente. Pero aquí no hay un camino fijo que si lo haces dependa del tribunal. Tienes que probar diferentes cosas. Bueno, depende de un tribunal también. Claro, claro. Pero no es como está A, B, C. O sea, es como tienes que hacer esto muy bien. Sí, pero mira, tú fíjate que tú puedes ir a una editorial en un momento dado y que el proyecto tuyo no encaje. O el estilo que tú tienes en ese momento. Y va dos años después y de repente ahí sí que encaja. Claro. Depende de un tribunal. ¿No? Por lo menos en aquel momento. Es verdad que luego ha cambiado porque las redes sociales, es verdad, que ha cambiado un poco cómo se mueve. Y yo fui en Illustratour, que eran unas jornadas que se hacían... Estoy pronunciando un montón de S. Yo soy andaluza. Es que cuando me escucho las S digo, no, María, que eres andaluza. Bueno. Bueno, no sé. Es que se me ha pegado porque me he mudado a Madrid y entonces estoy perdiendo al ciente y me da mucha pena. Si ves a tu madre vas a estar en plan de, ay, no, no puede ser, que diga tantas S. Le digo yo. Bueno, fui a Illustratour. Y allí tuve reuniones con un montón de editoriales. Ahí iba llevando un proyecto con Antonio Álamo, que es un escritor de Sevilla, sobre todo hace dramaturgia. Y iba presentando un proyecto con él y llevaba mi porfolio aparte. Yo de Bolonia ya aprendí cómo había que llevar distintos porfolios y tal. Y fue cuando coincidí con Lumen y llevaba una ilustración de Frida y fue cuando salió mi primera gran oportunidad. Frida es mi quinto libro publicado, ojo, ¿eh? Eso yo sería en 2015, fue cuando yo tuve la reunión con Lumen. Y yo ya tenía, o sea, tenía cuatro libros publicados con editoriales muy pequeñas que había tenido muy poca trascendencia, o sea, y vamos que... Pero hubo un cambio también en Frida, ¿no? Porque ese sí que tuviste que escribirlo en plan, no, pero queremos que lo escribas tú. Sí, sí, sí. Y primero pide una birra para no cortarlo. Dos mil seguidores tenía yo ahí. Muy poco. Claro. Muy poco. Sí, pero la editora que estaba allí, que era Chisca Más, vio algo en mi trabajo. Yo le agradeceré toda la vida. Yo creo que tengo que darle una comisión o algo. Es verdad. Mándale una cesta de Navidad de puta madre. Pues debería. Incluso voy a mayor que debería de avisarla de alguna manera porque ella se mudó. Ella me dio mi gran oportunidad. Es así. Es verdad que yo ya ahí estaba creciendo mucho. Gracias. Y esto fue un mes de julio, me dijeron que presentara un proyecto, sí, que lo tenía que... A mí me dijeron, infantil no queremos, queremos adulto. Tenía dibujos de personajes y tal, me dijeron, y no tiene una historia con este personaje, con tal. Digo, mira, yo eso no lo sé hacer. No sé, ya estaba Agustina, había un montón de ilustradoras que estaban contando cosas súper interesantes y que yo admiro muchísimo todo el humor gráfico, todo eso. Pero a mí, yo eso no lo sé hacer. Y entonces había un dibujo de Frida y yo sobre la marcha le dije, ¿y si hacemos la vida de Frida Kahlo ilustrada? Y me dijeron... Sí, 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 fue en el momento. Y me dijo, me gusta la idea. Y de pronto, me sentaba un proyecto en septiembre, porque he llevado a las vacaciones y tal. Y yo en septiembre le mandé un guión, un inicio de guión gráfico, un borrador de texto y dos o tres ilustraciones acabadas, que luego las tuve que repetir todas. Y que le había encantado, pero a mí no me decían nada. O sea, me había gustado que sí, que el libro va a salir, pero yo nunca firmaba ni contrato ni nada. Total, que en noviembre vine a Barcelona, que era cuando la editorial en aquel momento Lumen estaba en Barcelona. Y de, oye, que voy a Barcelona. Nos reunimos y me dijeron que sí. Y ya ahí tenían todo impreso, condiciones de contrato. Vamos, que iban a por todas. Yo, bueno, 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 flipaba. Y yo me había puesto un objetivo de que cuando viniera a Barcelona tenía que conseguir de 2.000 a 4.000 seguidores. Pues en junio, en julio tenía 2.000, en diciembre llegaba 10.000. Hostia, ¿y hubo alguna cosa que notes que fuera como la explosión de que creciera mucho más rápido? Las redes sociales, o sea, Instagram antes funcionaba diferente. Si tú trabajabas mucho y tal, no había algoritmo. O sea, la gente que te seguía te iba a ver sí o sí. Y, bueno, eso sí que funciona, que si te interaccionan, tal. A mí lo que me funcionó es que no te puedes imaginar lo de trabajar que yo me pegué. O sea, yo publicaba casi todos los días. Hice como una comprobación de qué día no me funcionaba, que eran fin de semana. Obvio, cuando la gente estaba de ocio. Pero desde domingo por la tarde hasta el jueves por la tarde, yo todos los días publicaba algo. O sea, creaba contenido para las redes sociales. Y creció. Luego Instagram Sevilla me recomendó en Sevilla. Y eso también hizo que creciera. Eso me enteré años después porque a una de Instagram Sevilla le di un taller y me dijo, es que te recomendamos. Y digo, ay, tío. Gracias. ¡Qué bonavilla! Y, bueno, o sea, yo te lo digo. La verdad que no hay que obsesionarse con las redes sociales. Y, por ejemplo, yo para el mundo editorial también creo que las redes sociales tampoco es... Tus ventas no son proporcionales a tus seguidores y las editoriales... Hay editoriales que sí, yo no digo que no, que te cogerán por tus seguidores porque hacen ese cálculo de ventas o tal. Pero es que eso... Yo, por ejemplo, con Frida vendí... Cuando salió Frida que nadie se lo esperaba. No, no lo esperábamos nadie de la editorial ni yo. Bueno, se vendió muchísimo y no iban proporción a mis seguidores porque había autores y autoras con más seguidores que vendían menos. Pero hubo mucha gente que no me conocía y que le gustaba el libro y se lo llevaba. Además se vendió en varios países, ¿no? Sí, está... Es que yo pierdo siempre la cuenta. Creo que está en 19 países. Pero es que no sé si está en 19 idiomas o en 19 países. Sí, porque luego cuando va a Latinoamérica no se traduce, pero está en coreano, en turco, está en un montón de idiomas. Sí, sí. Además el hecho de que tu nombre artístico sea María G.S. quizás también a la hora de... Como primer contacto con el nombre, más allá del libro, es más fácil comercializarlo internacionalmente. Aparte de que el producto sea bueno, etcétera, pero creo que lo hace un poco como autora más... Como tiene un nombre autora más internacional. Yo creo que fue que también era un libro de Frida, ¿eh? No, bueno, claro, eso. Sí. Bueno, y aparte con el estilo con el que lo estabas haciendo. Un cúmulo de circunstancias, ¿sabes lo que...? Porque es verdad que se han publicado muchos libros de Frida y no todos funcionan igual. O sea, que tú hagas un autor, un personaje famoso, no es una garantía tampoco de nada. Luego, por ejemplo, la editorial movió súper bien los derechos internacionales. O sea, que también hay un trabajo importante. Que si no ves que de repente vengan diciendo, oye, que te queremos... No, eso... Escurro y curro, sí, sí. Los agentes o la editorial tienen un departamento de derechos internacionales que se lo curra muchísimo para vender los derechos, ¿sabes? Y al final hay un trabajo de equipo. No, desde luego, pero el del trabajo tuyo, de investigación en ese caso, porque hasta ese libro de Frida no te habías puesto a hacer un trabajo de investigación en la vida de alguien tan profundamente, ¿no? Como para poder hacer esto. Estaba súper asustada, ¿eh? Estaba cagando. ¿Te fuiste para México? No, no me fui para... Vamos a ver, que yo era una tiesa. ¿Cómo me iba a ir para México? Bueno, pero no sé, igual te pagaban para que podías hacer la investigación. A una autora que nunca ha publicado, que no sabe cómo va el libro, te pagan un viaje a México. Yo me imagino así el mundo literario. Es, toma, te damos dos millones de euros, haz un libro. Igual ahora me lo harían, pero vamos, que para Marilyn tampoco me han pagado un viaje a Nueva York, ¿sabes? Ojalá. Bueno, había una pandemia, igual por eso, ¿no? Ya, igual, ha sido seguramente por eso. Si no, seguro. No, me documenté leyendo muchísimo, viendo documentales, conseguí libros que no estaban editados aquí en España. Dí con Marta Zamora, que es una... Bueno, en México hay un grupo de fridólogos, fridólogas, que siguen investigando sobre la vida de Frida Kahlo, donde encuentran documentos médicos, lo encuentran todo. Y Marta Zamora es una de las personas que están ahí, y yo vi varias charlas de ella y digo, oye, esta mujer está contando cosas que yo jamás en mi vida había escuchado. Conseguí sus libros y conseguí ponerme en contacto con ella para que me corrigiera un borrador de texto, para ver si lo que yo le contaba estaba bien o mal, ¿sabes? Y me dijo cosas, ¿eh? Me dio el teléfono de uno de los alumnos de Frida, pero no fui capaz de llamar. ¿Por qué? Me dio vergüenza, era como que llamó a un señor de 90 años, oye, que soy una española que está haciendo el libro de Frida. Me dio vergüenza, igual a día de hoy lo hubiera hecho. Pero conseguí el teléfono de uno de los alumnos de Frida, flipa, ¿eh? Y luego cuando fui a México, porque logré ir a México al Hey Festival, fue súper bonito porque a la gente de México le pareció que estaba bien reflejar el espíritu de México. Frida, como un cariño súper grande. Y luego es que cuando estuve allí tenía la sensación de verdad de que yo ya había estado allí. Y digo, estas son las... es la más... yo sé, como estas cosas que pasan que tú no... No sé por qué, pero aquello salió... salió... no sé, salió. Además es que hay como... que luego sacaremos el libro que estás ahora, pero me gusta también pensar que hay bastante paralelismo entre la figura de Frida y la de Marilyn, ¿no? Que así en apariencia son muy... puedes pensar que son muy apuestas, ¿no? Aparte que son de culturas diferentes, la forma en la que se expresaban, ¿no? Frida intentaba en cierto punto separarse un poco de la sexualización o del... Con el entrecejo y con estas cosas así como de buscar... Bueno, ahora me lo matizas esto. Yo te hago mi movida, luego tú la rompes por 7.000 lugares, ¿vale? Yo te digo mi paralelismo, ¿vale? Pero como me parece que hay mucho más... en lo profundo, tienen mucho más en común, tanto por el sufrimiento, ¿no? Que siempre ha acompañado la vida de las dos, por la relación que ha tenido la apariencia de los hombres en la vida de las dos, y por lo realmente cultivadas e inteligentes, ¿no? Que eran ambas. Simplemente que si tú las comparas a un nivel superficial, puedes pensar que son muy opuestas, pero hay muchísimos puntos comunes. Ahora destroza lo que acabo de decir. Pero voy a destrozar casi todo. Fantástico. A ver, se parecen en que fueron mujeres adelantadas para su época, sin lugar a dudas, y... y ya. Vale. Porque fíjate, mira, Frida era... Vendía muy bien su vida, ¿sabes? Sufrió, por supuesto. Pero es que todo el mundo sufre, o sea, quiero decir, la vida no es fácil, todo el mundo sufre. Bueno, también se parecen que eran muy inteligentes las dos, ¿eh? Eso también, sí, sí, sí. Estaba adentro, vente, cómprame, esa que la he dicho yo. Esa te la compro, inteligente. Sí, sí, eso te he dicho eso, sí. Pero, mira, Frida, el padre de... O sea, tiene una familia estructurada, o sea, quiero decir, el padre de Frida le enseñó muchísimo, él era alemán, le metió en la preparatoria para estudiar, o sea, se empezaba a mover con un grupo cultural, que es que muchas veces decimos, era muy avanzado, pero es que ella también estaba en medio de la Revolución Mexicana y se rodeaba de comunistas y gente dentro del mundo de la cultura. Claro, es más fácil ser moderno, ¿no?, moderna, si te rodeas con toda la gente, con toda esta gente que todas eran muy libres, es mucho más fácil. Frida nunca pretendió, por ejemplo, vender su obra. Pintaba para ella, no pintaba para los demás. Lo pretendía vender al principio, cuando de repente le hizo falta el dinero, que fue cuando le enseñaron los cuadros a Diego Rivera y tal. Ella se casa con Diego Rivera y decide, bueno, pintar en su intimidad y tal, pero que no le hace falta, ¿no? Tiene un marido... Hijo puti. Pero ella tenía también muchos... O sea, también tuvo muchos amantes, entonces cuando reducimos a Frida, a la relación que tenía con Diego Rivera, nos estamos quedando en la superficie. Diego Rivera y Frida Kahlo se interesaban el uno al otro. Quiero decir, es que... O sea, y se querían de una forma rara... A día de hoy, a lo mejor, pues sería un poliamoroso, swing, cosa de esa, pero en aquella época... Swing, me gusta que fueran swingers. Sí, sería a lo mejor eso. Bueno, no porque él era celoso, o sea, que es que al final, fíjate, no le importaba las relaciones que tuvieran con mujeres, pero sí con hombres. Pero bueno, que ella estuvo con Nicolás Muray, que era un fotógrafo guapísimo y súper interesante, que la amó mucho. O sea, fue él quien la dejó porque se dio cuenta que ella no dejaba a Diego Rivera, pero tuvo muchísimos amantes, estuvo en Nueva York, estuvo en París, con respecto a la sexualidad. Ella vivía la sexualidad libremente y no se pintaba el entrecejo, o sea, no se dejaba el entrecejo por romper con su sexualidad, sino que ella, cuando empezó con Diego Rivera, empezaba a abanderar la cultura mexicana, ¿sabes? Ella quería representar la tradición mexicana, con la revolución mexicana, ella iba a Nueva York y criticaba mucho a los gringos, a los franceses, que estaban todo el tiempo en las cafeterías en vez de trabajando. Entonces lo que abanderaba era su cultura nacional. O sea, que de ahí viene también. Pensaba que había una parte disruptiva, como, ¿sabes cuando una de las cantantes de Coco Rossi decide dejarse el bigote para decir, quiero que me juzgues por quién soy como artista y no porque soy la cara bonita de Coco Rossi y aparte porque hay un mensaje queer detrás de todo esto, ¿no? Sí. Pensaba que había una relación similar a esto. Pero esto es lo que es hablar sin tener ni puta idea y decir que gracias. Nada, pero si es que, o sea, que ella invertía en adornarse, o sea, se ponía millones de anillos, todas esas flores, o sea, ella cultivaba su físico. De hecho, por ejemplo, ¿tú has visto fotos de Frida con la boca abierta? No me viene a la cabeza. Porque le daba muchísimo complejo su dentadura, entonces siempre salía a cerrar o se tapaba la boca. Por eso digo, que ella no perseguía el no ser bella. Vale. Lo que pasa es que llevaba la belleza por otro lado. Vale, perfecto. Pues ya está, me has chapa la boca. Me encanta que esto pase. Pero vale, pero podemos a lo mejor... No, pero está bien, porque tú sabes lo que pasa es que muchas veces confundimos. A mí me encanta Frida y me parece referente precisamente, pues mira, por la cultura mexicana, porque era comunista, bueno, luego el comunismo no ahora funciona, pero quiero decir, en base, así como en papel, le sonaba todo muy bien, ¿no? Y no se casó tampoco con el comunismo. Ella de repente se aburrió y empezó a ayudar a republicanos que hubieran de España a México. O sea, era una tía que no se casaba con ninguna ideología. Claro. Una tía muy avanzada y luego muy vividora. Quizás, o sea, el mayor dolor que tuvo ella fue el físico, ¿no? Eso sí, unos dolores por vida horrorosos. Y eso fue lo que la mató, vamos. Eso sí que... Pero luego ella exprimía muchísimo la vida porque estaba continuamente... Tenía presente la muerte, que la muerte le podía llegar, que tenía esos dolores y exprimía la vida. Marilyn tuvo una vida mucho más trágica. Pero si quiero, por ejemplo... Tengo otro paralelismo, a ver si este me lo compras. Venga, vale. Ambas eran disruptivas con el concepto de mujer y de sexualidad de la sociedad en la que vivían en el tiempo en el que estuvieron vivas. Sí, eso sí. Vale. Eso sí. Punto para mí. Vale, vale. Sí, sí. En el caso de Marilyn habría que hacer un análisis más profundo. Vale. Porque Frida vivía la sexualidad desde un punto nada hipersexualizado. Ella no llamaba la atención porque se le viera el pecho, o las piernas. Ella vivía libremente la sexualidad porque hablando, ¿no?, causaba magnetismo. Sin embargo, Marilyn, Marilyn que viene de una infancia llena de abandonos, donde se siente prescindible, en el momento en el que se desarrolla como mujer empieza a captar la atención de la mirada masculina. Y ahí dice, ah, pues yo voy a sacar potencial esto, pero fíjate, es muy patriarcal, ¿no? Hasta qué punto ella elige libremente explotar su físico. Luego, verdad que vive la sexualidad de una forma libre a la hora de con quién quiere estar, de cómo se quiere mostrar. Algunas veces está con cierta inocencia y, sobre todo, porque además Estados Unidos en aquella época era una época muy puritana y todavía yo creo que no había una cosificación tan extrema de la mujer como hay a día de hoy. A día de hoy es brutal. Hombre. Porque encima te lo venden como yo me muestro así porque lo he elegido y tú dices, bueno, vamos a ver cuándo empezaste a elegirlos y por qué, ¿no? Sí, Nicki Minaj, ¿no? Sería parte de este concepto. Es el mito de la libre elección, ¿no? ¿Es un mito? ¿No hay una libre elección real en este caso? ¿Tú ves? ¿En el de Marilyn o en el de nosotras ahora? ¿En el de ahora? Yo no elijo libremente depilarme. Te lo digo ya. No, no. Es un mito. Total. Pero te lo venden ahora como como que lo vas a elegir tú, ¿sabes? Empoderar, empoderar. Yo me empodero, ¿no? Yo me empodero pintándome los labios. Es marketing, ¿no? Al final. Que me los pinto, ¿eh? O sea, bueno, yo soy consciente de esto y vivo a día a día con mis contradicciones pero tampoco me fustigo, ¿sabes? Es como hay cosas que yo soy consciente que hago y que es una opresión y que no me siento preparada para escapar de eso y digo, bueno, pues yo qué sé. Yo escaparé de lo que pueda y lo que no pueda pues ¿qué vamos a hacer? ¿Y en el caso de Marilyn era diferente que en el caso de ahora? No era tan heavy como ahora porque en aquella época es verdad que la sociedad era más puritana entonces si tú elegías ese camino era la mala mujer. Era la fe en fatal y de hecho con Marilyn lo que hicieron porque Marilyn posó desnuda para una fotografía la fotografía esta famosa del sueño dorado cuando todavía no era conocida porque le hacía falta dinero porque es que era muy pobre y cuando empezaba a ser más conocida esas fotografías salían a la luz sacaban Playboy además es que vamos y sacaron un dineral del que ella no vio nada ella cobró 50 dólares muy poco dinero y nunca vio más sacan esta foto y la Fox que era para quien ella trabaja le dice tú di que no eres la de la foto y entonces ella dice es que yo no me voy a vergonzar de mi cuerpo que no pasa nada que el ser humano es sexual el cuerpo es natural y somos son nuestra mente quien pervierte eso eso es muy moderno porque es que en aquella época no se hablaba de eso es distinto que hacerlo ahora en aquella época no hablaba entonces dice yo no voy a negarlo yo lo hice me hacía falta dinero y no me avergüenzo y ahí empieza a petarlo y ojo que la sociedad es muy inteligente porque ¿qué hago contigo? tú no puedes ser una referente para las mujeres que además coincidía con un libro en el libro de Marilyn Stales esto vamos a recarlo ya ¿no? que estamos hablando de él en el libro aparece hay un escritor que habla sobre publica sobre el orgasmo femenino y el deseo femenino porque en aquella época las mujeres no tenían orgasmo ni tenían deseo ¿sabes? tengo un agujero y se hacía algo con eso y ya está coincidía por ahí ella llega a decir a mí si tengo que ser un icono no me importa ser un icono sexual el problema de ser un icono es que te transforman en objeto y a nadie le gusta ser objeto aquí todavía no había llegado Betty Fredan con la mística de la feminidad donde saca a la mujer de la casa y habla de estas cuestiones y ya lo dice a ella ¿qué hago? tú vas a ser rubia tonta poco inteligente y hago precisamente eso te transformo en objeto y no en sujeto no eres referente para las mujeres pero si eres el objeto deseado de los hombres eres material para pajas sí la castigan saco el libro ya que tenemos Marilyn una biografía que además esto me imagino que también todas las cosas que cuando haces la de Frida las dudas que puedas tener como tal lo aplicas aquí como ya no sé si errores a posteriori o como aprendizajes lo voy a poner aquí ya en medio para que luego enseñamos un poquito de imágenes pero creo que de todo se aprende un poco no es lo mismo hacer una biografía por primera vez que pillar ese trabajo por segunda porque sé que en el de Bowie tú hiciste ilustración pero la parte de texto sí que no tienes ganas de duda esta parte a mí me dieron el proyecto mira cuando me he metido muchas cosas aquí de golpe pero bueno no está bien cuando sale Frida empieza a ir súper bien y la editorial me dice ¿hacemos otra biografía? y yo vale o sea yo tenía pensado que quería hacer un libro erótico en aquel momento pero no me sentía capaz de escribirlo porque como yo nunca me consideraba escritora no es lo mismo hacer una biografía que partir de cero ¿no? digo bueno yo voy a leer libros eróticos no sé qué voy formando y digo entre medio hago otra biografía y el primer nombre que salió fue hacer el de Marilyn porque yo había leído unos artículos en Jotdown donde hablaba de Marilyn como lectora y yo dije uy que Marilyn de repente resulta que es que era una tía inteligente y yo esto no lo sabía tampoco la pensaba tonta pero quiero decir pero no te lo habías planteado no no me lo había planteado coincidió el aniversario de la muerte de Big Bowie y yo subí un dibujo a red de homenaje lo vi a la editorial y me dijo ahí si hacemos la biografía de Big Bowie en vez de la de Marilyn porque a mí me gustaba mucho Bowie como artista y dije pues me parece buena idea salgo de mi zona de confort que siempre estoy dibujando a mujeres y hago dibujos de hombres y esto me va a beneficiar a mí como crecimiento ¿no? y luego fíjate que pensé y abro también a un público masculino que además ahora me da pena pensar que es que encima tuve razón porque cuesta muchísimo trabajo o sea libros escritos, ilustrados por una mujer donde la protagonista es una mujer parece que es como la criptonita para los hombres ¿sabes? como si fueran a perder su masculinidad que no pasa nada que la puedes perder porque yo que sé igual de construirse no está mal no sí que es verdad tira para atrás de entrada incluso en el cine una peli de una directora tal y cual puede ser como un plan bueno si es una directora que me hace una peli de desactivadores de bombas me la veo efectivamente claro tenemos que hacer las cosas como los hombres para encajar total estoy de acuerdo con eso empiezo a investigar sobre Bowie y no conecto nada como persona con él o sea es que yo tengo que conectar de alguna manera con el personaje tiene que haber cosas que conecten conmigo sí o sí porque no sé escribir o sea bueno no sé escribir esto ya no debería de decirlo como que no joder ya no debería de decirlo sé escribir me he leído esto sabes escribir sí sí bueno porque siempre he tenido mucho complejo mira el síndrome de la impostora este que nos persigue siempre total entonces si no con esto no soy capaz me sentía que estaba haciendo un trabajo de universidad de esto que está haciendo una tesis y eso yo no lo puedo hacer con mis libros porque el éxito que tuvo Frida era que yo creo que se notó el cariño era el libro que está narrado en primera persona como si Frida te hablara yo jugué a imaginarme que era Frida y es un libro emocional ¿sabes? no hay un montón de libros que te van a contar la vida de Frida y todas lo conocemos pero quizás lo que con esto fue precisamente ese lado más humano y emotivo si no conectas con el personaje eso no te sale entonces ya hablé con la editorial y le dije mira tengo un amigo que es súper fan de Bowie y creo que lo puede escribir yo empecé a escribir Bowie de hecho hay cosas de Bowie como lo del meteorito que entra en el ojo toda la parte de la infancia de ciencia ficción eso era la parte que yo me había imaginado wow y claro Bowie niño me caía bien porque es que es un niño pobrecito pero cuando va creciendo le digo es que estoy frío por favor o sea no tiene nada que ver conmigo entonces entró Frank que hizo un trabajo maravilloso seleccionó súper bien los contenidos estuvimos trabajando codo con codo porque claro yo leía y también le tenía que dirigir a él tampoco todo el rato pero sí en que fuera emotivo que es muy difícil hacer un libro emotivo de David Bowie hombre es una persona bastante calculadora bastante sí pero se consiguió yo creo que se consiguió y al final te decía una cosa que es un ser humano como todos nosotros lo que pasa que es que esa parte humana él la ocultaba bueno claro pero para que alguien pueda hacerte humano tiene que aparecer un elemento de debilidad ¿no? que es lo que al final la miseria la debilidad y lo que te hace frágil es lo que te humaniza de cara a quien no te conoce y en Bowie es complicado eso porque siempre era como al final de su vida sí porque es verdad que él parece que cuando se casa con Imán y forma su familia nueva y tal como que hay un una etapa llamadura como más más relajada ¿no? y bueno pues eso hice Bowie que no lo escribí yo luego hice el placer o sea el libro erótico que lo tenemos aquí el libro erótico se transformó en otra cosa y cuando ya tal volvió a salir la opción de hacer Meridine y yo me alegro de no haber hecho Meridine en aquel momento mi forma de trabajo ha cambiado evidentemente a la hora de documentarme de narrar de ilustrar todo eso ha ido cambiando porque yo he cambiado como persona es que un libro lo hice con o sea que claro han pasado cuatro años se nota y cambia es que había varias cosas que me molaron mucho en cuanto a nivel de ilustración a nivel de de texto está fantástico pero me gusta también como vas me gusta o sea primero esto de que hagas un resumen al inicio me parece genial ¿no? de que hay como una como esto pasa para que sí para que vayas sabiendo un poco de lo que te vas a ir encontrando ¿no? pero también me encanta que al final lo acabas como el mundo no está preparado para mí y no lo dejas en plan no te voy a a joder el pastel desde el principio del libro ¿no? bueno del final podemos hablar porque para mí me parece importante porque el final de este libro acosa un poquito de polémica no mucha polémica o sea polémica no es la palabra pero hay gente que no lo ha entendido y yo me apetece explicarlo porque para dejar claro porque este libro es una declaración de intenciones vale de principio a fin esa declaración de intenciones no existía con Frida porque yo con Frida no tenía conciencia feminista yo era de las que decía no soy ni machista ni feminista y lo cuento porque hay esperanza no a mí nadie me nadie me me enseñó lo que era el feminismo lo aprendí tarde pero más vale tarde que nunca y entonces yo no veía el mundo de la misma manera que lo veo ahora no lo miraban ojo porque además para ver hay que mirar entonces no hacía un análisis del contexto tampoco que hago ahora en el caso de Marilyn ya en la introducción empiezo con esa declaración de intenciones de qué puede ser una mujer y sobre todo qué podía ser una mujer en aquella época porque se ha tratado muy injustamente a muchas mujeres de aquella época a día de hoy se sigue tratando muy injustamente a las mujeres quiero decir si vemos una actriz que se ha operado muchísimo ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? claro que y la culpa es de ella no podemos pensar que igual no le están permitiendo envejecer porque no hay papeles para actrices maduras y al final se ha destrozado por una opresión o si una mujer mete la pata diciendo algo el castigo es mucho más fuerte que con un hombre bueno aquí ya empieza con esa declaración de intenciones que no existía en el libro de Frida y hay un análisis del contexto y en todo el libro aparece ese análisis del contexto del papel de la mujer en su época y entonces ¿por qué al final es controvertido? no es controvertido o sea mucha gente me ha dicho que porque no ha hablado de la muerte de Marilyn el libro acaba tres días antes de la muerte de Marilyn o sea que no es que no haya llegado yo llego al final de su vida lo que no hablo es de la muerte porque en el libro no me apetece yo todo el libro he intentado ir de la parte morbosa de Marilyn se ha dicho millones de cosas se ha ido al morbo era la prensa del corazón y en torno a su muerte en realidad solo hay especulaciones muchísimas especulaciones si se suicidó si fue un asesinato si los Kennedy y a mí eso no me parecía interesante todo el mundo sabe que se murió nadie sabe cómo lo hizo y yo no me parecía se me parecía mucho más interesante yo quería que acabara además bien porque al final de su vida en el último momento ella consigue un montón de cosas consigue un contrato bueno tenía un proyecto de película que tenía muchísimas ganas de hacer tenía una casa nueva o sea estaba haciendo su vida y todo el mundo la veía muy feliz y por eso también sorprendió muchísimo la muerte de ella y me apetecía quedarme con esa sensación de que realmente el mundo no estaba preparado para ella porque no lo estaba y me encanta también que te tomas como es esto páginas que es oye doble página y te meto ¿sabes? directamente pilla ¿esto es Arthur Miller? sí es Arthur Miller me gusta joder no sé ya te digo lo que he tenido lo he tenido que leer en un pdf porque no llegaba el libro por todas las prises y tal y cambia ahora lo tengo en la mano por primera vez y estoy como en plan bueno luego ya me lo veré más guay pero me gusta también cómo juegas con los colores depende de lo que estés contando y de la parte en la que estás contando y no sé también te quería preguntar sobre esto porque hay momentos donde ves la infancia de ella que es más jodida y es todo muy gris cómo va ganando color y no sé si soy intencionado y el color qué papel juega pero quiero mostrarlo de la infancia al inicio porque me lo vi como muy aquí ves que todo eso aparte que es blanco y negro también porque es más antiguo y tal pero yo creo que tiene una otra connotación yo juego mucho con la fotografía en todos los libros de la infancia que la pongo así en blanco y negro pero sí que es verdad que tiene razón y además me alegro que me pregunte por esas cosas porque normalmente no me preguntan tanto por la ilustración y claro al final lo que es tu trabajo ¿no? Sí pues sí que todo tiene un significado y de hecho la paleta de colores de cada libro va cambiando y va mutando mis libros en general a mí me gusta no quedarme solamente en la en la literalidad de la imagen me gusta meter simbologías que te evocan otro tipo de cosas y que te llevan a lo más profundo a lo que hay dentro y que no se vea a simple vista eso es lo que yo intento lo conseguiré con mayor o menor éxito pero desde luego es mi intención y la vegetación va mutando de un libro a otro por ejemplo en el placer era el rosa flúor para simbolizar el placer en Meridian aparece las peonias y esas ramas azules hay guiños en el placer porque aparece la serpiente y todo tiene un significado concreto que además la paleta de color también me viene dada por el propio personaje cuando ya he interiorizado muchísimo después de haberme documentado a mí se me empiezan a venir los colores porque yo creo que soy muy sinestésica se dice yo recuerdo mucho por olores colores una cosa entonces cuando yo ya voy escribiendo voy imaginando en mi cabeza como lo viene y viene perdón viene la paleta la paleta de color y cada cosa no está puesta tampoco al azar sino que sí que tiene una razón de ser y luego por ejemplo hay veces que por ejemplo me da por dibujar rosas y no significan nada dibujo porque me han parecido bonitas pero de repente en un dibujo o en un libro las rosas cobran un significado yo ya no puedo usar las rosas si no tienen ese significado es como en la poesía en realidad el caballo blanco quiere decir una cosa y claro hay como vegetación que yo antes hacía mucho y que ya no aparecen pues porque como para mí ya han tomado había unas ramitas negras que hacía que aparecen mucho en el libro de Frida que antes las hacías porque sí y que en el libro de Frida siempre van asociadas a la muerte y ya no la puedo dibujar si no tienen ese significado porque para mí claramente me están hablando de la muerte obviamente voy a ir al baño un momentito claro que sí adelante y yo te he pedido una cerveza ya con alcohol bien bienvenida del baño vamos a cambiar de libro ¿vale? para aprovechar el tiempo que nos queda pero bueno Marilyn la re hostia es el único libro entero tuyo que me he podido leer porque no ya te digo con todo porque no has tenido las otras porque no los tenía y también porque no había pensado como en no sé como salió incluso a través de de Lumen la idea de entrevistarte porque estamos hablando de autores otros autores me gustaron con editoriales y fue en plan cuando me dijo todo el mundo dije primero era eso en plan sé que conozco a esta chica pero no sé de qué ahora ya sí de aquel bar en Madrid y dije bueno pues vamos a ver todo lo que puedo leer y esto es lo que he podido leer pero el placer estaba leyendo cosas que otra gente ha hablado del placer ¿vale? si te sirve y ahora pues lo que vas a decirme tú ¿vale? que es este libro y que por lo que tengo entendido es tu proyecto más personal en lo que son libros que has publicado porque ya no es hablar de la vida de otra persona investigarte sino es tú a través de tus pensamientos y la forma en que tú ves es la sexualidad en este caso hacer pues una especie de casi manifiesto sexual desde lo que tú piensas ¿no? corrígeme si no es de esta forma lo voy a poner aquí para la peña entonces háblame de bueno yo creo que voy a plantearte esto a ver si me equivoco mucho que nace un poco de cierta censura en redes sociales ¿no? de que la censura ha creado este libro de alguna forma indirectamente sí pues yo quería hacer un libro erótico sí esa era como mi intención y lo que empecé fue a a subir algunas ilustraciones que de sexualidad bueno las puedo enseñar porque las rever sí por favor las versioné para el libro porque pensé que tenían que estar aquí y de repente empecé a tener censura claro yo pensaba como que ya había un montón de cosas que estaban superadas ahí está la una de ellas ¿y eso te lo censuraron? sí fíjate ¿eso está censurado? sí sí pues vale ¿alguna más? sí había otra es que me da un montón de curiosidad de que te tienen porque luego he visto algunas que tienes publicadas en Instagram ya no me la han quitado es que no te la pueden quitar ¿sabes? porque en realidad de hecho me han devuelto cosas ah vale porque en realidad en dibujo en pintura escultura en pintura escultura ¿de qué? y luego hay cosas que se pueden y esto esa la tienes de hecho esa sí que está en Instagram están las dos ya o sea te las han devuelto las dos ah bueno la versión antigua me devolvieron alguna hace poco me dijeron o sea como tres años después me llegó una notificación de que me devolvían una de las imágenes fíjate padre mía pero ya después no me han censurado bueno yo cada vez que digo lo de censura digo por favor que es que esto al final viene de denuncia de gente es que es esto porque no es que Instagram te censure algo porque les apetece sino muchas veces es que alguien denuncia que esto sí pero creo que tampoco te lo quitan inmediato no lo sé no sé muy bien como va bueno yo ya la verdad es que no me ha vuelto a pasar vale entonces ahí me di cuenta porque luego sí que di comentario de gente estas chicas están enfermas no sé cuánto y digo yo pues aquí igual pasa algo ¿no? entonces ahí decidí cambiar y hacer un libro que hablará de nuestra sexualidad es que ya te digo yo me coloqué mis gafitas moradas estas y de repente empecé a ver un montón de cosas y dije mal entonces mi idea original era hacer un libro coral en el que yo iba a partir de mi de mi experiencia pero yo decía mi experiencia que poco interesante ¿no? porque digo yo al final pues también vengo pues de una familia tradicional andaluza de clase trabajadora o sea no es lo mismo vivir en Andalucía en Sevilla que en Madrid capital o sea hay un montón de cosas que condicionan también tu tu educación sexual y luego también las generaciones digo yo que sé pues igual las generaciones de ahora total que al principio iba a ser un libro coral donde iba a hablar con gente de otra generación mujeres en maternidad gente que se dedica a trabajo sexual bueno quería hablar o sea yo quería abrir como millones de amas para hablar desde pues lesbiana transsexual o sea como que me apetecía hablar desde muchísimas perspectivas empecé a documentarme un montón a leer muchísimo y hubo una parte una cosa que me relajó que fue que yo vi que por ejemplo si leía a Kelly Mora o a Virginia Despente que te cuentan su vida que es muy diferente a la mía nada tiene que ver yo empatizaba mucho con lo que me contaran lo hubiera vivido o no había puntos de conexión porque al final nacemos mujer y la opresión que recibimos es igual para todas ¿verdad? no el nacer así ya nos condiciona y luego bueno pues cada una nos vamos diversificando yo empecé a escribir sobre mi vida y me di cuenta que es que en realidad era muy difícil en un libro si no es un ensayo en un libro ilustrado meter tanta información bueno y que me iba a llevar muchísimo más tiempo evidentemente o sea necesitaba tiempo para documentarme muchísimo más y otro tipo de libro y ahí me relajé un poco y digo bueno mira yo voy a partir de mi experiencia que creo que también de esta ola feminista lo que hubo también fue lo más significativo es que creo que se creó ese ambiente de sororidad de hermandad en el que con el mito en el que todas denunciábamos pues el tipo de abuso o acoso que habíamos recibido alguna vez en la vida y que eso hacía que nos uniéramos digo yo voy a contar mi experiencia y habrá cosas en las que se sientan identificadas y cosas que no mantuve lo de coral digo lo que sí que voy a hacer es ir hablando de otras mujeres que a lo largo de la historia han sido relevantes para nosotras sobre la sexualidad de la historia o de la mitología porque yo empiezo con el mito de Lilith y hablo de la Virgen María y o sea empiezo con la religión porque bueno la religión evidentemente nos oprime y es parte de nuestra cultura y nuestros preceptos sociomorales actuales aunque no seas creyente es la primera mochila pero es que mira quiero decir que mi familia es toda católica cristiana como sea católica apostólica y esas cosas yo hice la comunión lo hice todo mi familia sigue siéndolo sí vale bueno no toda mi hermano no pero bueno sí pero siempre tienes mi familia sigue siéndolo lo que pasa que nos respetamos o sea yo creo que en este libro está contado mi visión que es la buena para que tienen la razón obviamente luego los demás todo el mundo es libre de estar extremadamente equivocado claro pero que no 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 se han sentido ofendidas vamos porque tengo mi madre mi padre falleció mi madre mi hermana y mi hermano no nadie me ha dicho que mal o sea incluso mi madre me dijo yo me planteaba algunas cosas de las que tú cuentas y fue como pues mira que bonito ¿no? eso es genial ¿no? sí 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 pero ¿se has planteado a partir de leer lo que tú has dicho? sí sí eso es como un devolver ¿no? de alguna forma bueno pero yo creo que también un poco el ciclo de la vida ¿no? que los padres y las madres nos enseñan a nosotros y nosotras y luego devolvemos también claro y y partí además yo parto de es muy fácil hablar de eso desde el éxito ¿no? pero yo parto desde desde el fracaso que era masturbar si está mal y entonces no sabía y yo no sabía disfrutar de de mi cuerpo y del placer tenía un montón de de tabúes y entonces voy contando cómo voy deconstruyendo eso y fíjate que también haciendo el libro y narrando mi propia experiencia también aprendí de muchas cosas que yo pensaba que tenía superado o lo que sea bueno que la tenía superada pero que también me di cuenta cómo el patriarcado me la había metido doblada y yo había cometido había hecho cosas en pos de la libertad sexual que dije hay cosas María que te las tenía que haber planteado mejor ¿cómo qué? bueno hace poco te di un post porque también estaba ahí claro evidentemente corriendo ahí todo tu Instagram sobre el no me puedes dejar así a los de los noes fíjate claro mira esa es una de las cosas esa puede ser una de esas me imagino esa es una de 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 las cosas que nosotras arrastramos el complacer hasta el final aunque no te apetezca es como ya que estás metido porque nosotros somos la calientapolla bueno también hay calientabraga te lo digo yo no no evidentemente pero mira hay una cosa hay una cosa de ese post que dijiste que a mí me parece es que es así y creo que pasa en ambas direcciones sí que desde luego seguramente mucho más desde parte de las tías ¿no? porque tú has estado quedando con alguien ¿no? la cita Tinder la cita Tinder ¿no? quedas con alguien igual hay buen rollo que puedes estar ya es de puta madre pero llega un momento que te lias con esa persona y en ese momento dices esto no porque si el beso ya no mola a mí si el beso no me mola lo que viene después no me gusta yo creo que para eso es el beso o sea como muchas veces de hecho desde la naturaleza o sea desde el hecho los besos existen primero para ver si esta persona está enferma si no si hay un montón como inconscientemente y de una parte muy evolutiva no te hablo de la parte consciente entonces es como un primer contacto físico íntimo con alguien que hay un montón de información ahí si alguien te besa y te está metiendo la lengua así súper rápido por todos lados y es horrible es en plan hay gente que le gusta claro porque hay una boca para cada lengua igual de repente encuentran a la persona que están ahí como de pelea es fantástico pero si no es tu rollo y eso te parece horrible y tú quieres otra cosa y te encuentras eso es en plan pero es que follar va a ser la muerte bueno hay veces que mira que tú por insistencia porque te ha molado mucho ¿no? sí y de bueno va bueno bueno yo creo que igual si es que un poco los besos a lo mejor y llegas al momento ya de la cama tú tienes derecho a si estás en en medio ya todo metido decir voy a parar yo lo he hecho esto no esto no está funcionando con la primera vez o sea cuando lo hice la primera vez lo he hecho nada más que una vez porque no me ha pasado mucho la verdad es que después del beso no suelo llegar pero mira hostia lo bien que te sientes y de buen rollo porque además se puede hacer bien luego te quedas charlando no sé qué tampoco hace falta ni que te vistas porque ya y no pasa nada la otra persona me respetó ¿sabes? fue como o sea que paramos y estuvimos un rato charlando tranquilo y luego cada uno me siento súper bien pero es que llegar a ese no cuesta un montón como venga que termine ya voy a fingir que termine ya y se acabó cuántas veces y luego te queda una sensación rarisísima ¿te ha pasado? ¿al revés? sí me ha pasado alguna vez sí pero por el hecho de decir también joder ya hay esto ¿no? y siento que por la otra parte hay reacción tampoco quiero joderle la tarde a esta persona pero fíjate es jodido es jodido es chungo sé que no pero es en plan también porque de alguna forma sientes que hay un tipo de renombre en ti que al hacer esto que esto es todo interno no es como que esta persona vaya a ponerlo en facebook ni nada pero es como en plan de no estoy dando lo que se espera de mí y eso de alguna forma me hace sentirme como que no doy el valor que se me está atribuyendo y entonces estoy inferior no sé si es si bueno mira yo también creo que hay una parte en la que también desvinculamos muchísimo lo emocional del sexo ¿no? y partiendo ya de esa base es muy difícil parar nada ¿sabes lo que te digo? si yo me voy con alguien a la cama con la que he mediado cuatro palabras y lo veo como un cuerpo y lo separo al final es como que todo se vuelve como muy automático ¿no? si desde el primer momento o sea que yo no me quiero casar contigo ni vas a ser o sea pero sé que eres una persona que tú tienes tú lo que te gusta lo que me gusta que me voy a tratar con respeto que te voy a tratar con respeto que podemos conversar y tal y todo eso lo tienes claro desde el primer momento aunque sepas que mañana no lo vas a ver que no tienes la obligación de llamarle pero que en ese momento es una persona importante porque estás haciendo algo íntimo o sea el sexo sigue siendo algo íntimo pues quizás eso sería más fácil pero es que también como lo hemos desvinculado ¿no? o sea se le ha quitado como mucho misticismo y está bien quitarle misticismo pero no quitárselo todo ¿no? hombre a mí me parece que eso también deriva en una cosa que es horrible y que yo creo que yo he hecho y que mucha gente hemos hecho que es el ghosting post-sexo que eso es jodidísimo eso lo hacen más los tíos que las tíos y seguro hace poco me lo debatieron eso no tienes tú no tienes estadística digo mira no porque nosotras vamos no todas no se puede generalizar pero nos han educado ¿sabes? también para para la emotividad para comprender que la otra persona y solemos despedirnos un poquito oye no he estado bien no quiero repetir y los hombres muchas veces como me ahorro el decírtelo que evidentemente hay mujeres pero que vamos que lo hacéis más vosotros me lo han hecho pero yo creo que lo he hecho más que me lo han hecho y desde el análisis interno lo veo como que es un miedo a enfrentarte a esa situación no es más que eso no quiero no quiero que me rechaces por rechazarte ¿entiendes? es una jodienda mental pero es esto además que eso hay que zanjarlo porque no pasa nada oye que mira que me he dado cuenta que no hay conexión que podemos ser colega pero que yo no voy a repetir y no pasa nada o sea es que no pasa nada y además la otra persona se queda mucho más tranquila porque las puertas que no se cierran tú te quedas ahí como súper rayado ¿no? total total bueno a mí no me han hecho ghosting también tengo que decírtelo pues me alegro muchísimo por ti pero afortunada medio ghosting me hicieron medio ghosting pero no fue ghosting del todo me fui yo muy digna dije pues me he dado cuenta que ya nos veremos algún día para tomar un café escúchame tenemos que ir chapando porque tienes cosas que hacer y tenemos que cerrar eso en algún momento ¿de qué no podemos olvidarnos de hablar antes de que te vayas de lo que estamos hablando ahora aunque sea del libro aunque sea de tu carrera ¿con qué cerramos esto? tenemos cinco minutos para chapar el chiringuito ¿tenemos cinco minutos para chaparlo? ¿cuánto? ¿cinco o diez Mónica? ¿eh? cinco tenemos cinco ¿cómo cerramos esto? yo lo siento ¿qué no podemos no dejarnos en el tíntelo? aunque sea de lo que estamos hablando ahora bueno del libro para mí mi libro es más importante a mí me gustaría que la gente lo leyera hombres mujeres y tal pero bueno yo creo que lo más importante como que la conclusión del respeto del hablar de vivir la el sexo de forma libre está genial pero siempre sabiendo que estamos tratando con personas yo creo que para mí ese mensaje es importante y nosotras el saber decir no y tal o sea yo creo que lo hemos hablado y luego de cara a mi profesión pues supongo que que también lo he hablado ¿no? como el trabajo de hormiguita el el no quiere empezar la casa por el tejado yo veo también mucha gente que empieza y que empieza como con mucha el amor propio está bien hay que tenerlo pero hay veces también que hay que saber aprender y aceptar lo digo por los estudiantes y las estudiantes que a día de hoy con las redes sociales parece que más que ilustradora quiere ser personaje famoso ¿sabes? y a veces se olvida lo que es la profesión y yo soy muy yo defiendo siempre la el oficio ¿sabes? o sea que si tú quieres si nos está viendo alguien que quiere dedicarse de verdad que le mola la ilustración le mola el arte porque es que además reducirte a ilustradora me parece muy injusto porque es escritora también haces otro tipo de arte plástico que no es ilustración en sí misma pero digamos al mundo del arte y que están teniendo las redes sociales como un medio ¿cuál es el error básico en el que alguien puede caer que le desvíe de realmente poder dedicarse a ello? el perseguir la meta equivocada que es ser famoso ¿sabes? que es que esto está ocurriendo mucho ahora claro pero eso parece que es la meta no la meta equivocada pero mucha gente es como es esto ¿no? o sea yo hago esto porque al final seré famoso y podré vivir de lo que yo hago bueno pero es que hay mucha gente que no es famosa y que vive de la ilustración a mí lo que me cuentan también amigos y amigas que tengo que son profesor y profesora es que muchos el alumnado dice es que este es mi estilo y yo de aquí no me muevo y no sé cuánto yo qué sé pues igual con 20 años tu estilo todavía le queda mucho que modificar tendrás que probar técnicas distintas salir de tu zona de confort y no ir persiguiendo el tener muchos seguidores o sea te tienes que hacer una carrera del oficio de aprender de experimentar de trabajar de caerte de levantarte y que luego la profesión de la ilustración de la ilustración de la escritura de todo tiene muchas vertientes y no ser no ser más feliz por ser un personaje público yo cuando ganaba muy poco dinero y nadie me conocía era súper feliz probablemente más feliz que ahora fíjate lo que te digo era todo como una abullición de conocimiento de tal y no tenía bueno ahora gano más dinero y vivo más cómodamente y es súper bonito el reconocimiento público súper bonito yo no voy a decir que a mí eso no me guste porque sería mentira vamos y también sería mentira pensar que yo decía jo que guay y tal fulonita no sé qué pero yo vivía pues también pierdes cosas ¿sabes? también pierdes antes como que si te equivocaba te daba más igual o el mantenerte bueno que hay un montón de días y que al final es un trabajo a mí me gusta dibujar y no voy a dejar de dibujar no sé si en un futuro podré ganarme la vida con esto y si no puedo no pasará nada yo ya he trabajado en un cine de camarera de teleoperadora trabajaré de lo que sea que nunca voy a dejar de dibujar a mí me apetece disfrutar de mi trabajo pero que hay un montón de días pues bueno María es que sea muchísimas gracias por este rato por la chapa por la chapa y nada hagamos quizás más adelante podemos hacer otra sabiendo que tengamos más tiempo y nos metamos a saco con el libro que estés en el momento en fin siempre nos despedimos aquí a la gente que nos está viendo si quieres decir una última movida para que nos despedamos si no puedes decir adiós y ya está pero yo siempre dejo el marrón en el invitado a la invitada que diga una movida puede ser pues mira bueno no va a decir algo decimos adiós y ya está adiós como de callar a tiempo nunca lo sabremos hasta luego